Soy real como Bolivia y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas Me sabe mierda, cultura, putas y fama, esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada Vivirás trauma cuando no tengas pana, y no te estén las que te dicen que te aman, me miran con gana Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tosco, no me salen rimas que no sean reales Dios quiere, no te encuentres a González afuera, y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que usé pa' el tema Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste, o mal olor donde me gasté, sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste Que suba la mano y que no crea nadie, y si nadie la sube, la subo yo